hola qué tal aquí trancaman dándole caña como no aquí tengo el steam este que está ya lo tengo ya medio terminado ya prácticamente bueno la línea está la tengo ya la cuarta la tengo ya toda puesta y nada más que tengo poner los raíles que lo que estoy haciendo ahora mismo lo que voy a hacer venga toda la línea que está vamos a poner aquí los raíles de zafiro venga de zafiro diamante diamante y zafiro y esmeraldas aquí venga vamos a darle caña que me mato hasta luego lucas raga venga después le voy a adornar le voy a poner el cofre vender pero tengo aquí ya controlado aquí abajo que adorna y hecha aquí las burbujitas estas moradas chulas y mola cuando pasa el tren por ahí y bueno vamos a ponerlo porque no porque no porque no queda chulillo vamos a ver si lo ponemos bueno si no me mato primero venga aquí vamos a hacerlo de día esto puede ser que de noche estoy aquí medio dormido con los ojos medio cerrados y me caigo por todos los lados joder macho vaya tela marinera venga vamos para acá otra vez joder voy a poner un ñordo de raíles la que lío pajarito venga venga ahora redobles roca venga vamos para allá ahora para adelante ahora para allá por aquí por aquí por aquí esta es una cuesta bueno bastante amplia joder la que estoy liando aquí macho era posible el botoncito el botoncito lo tengo jodidito joder venga aquí 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 como veis aquí me metí por el muñón y salgo por otro lado del muñón y luego me voy por las sombreras venga para acá a ver como digo una mierda de raíles la que estoy liando aquí venga un mal diablo tiene cualquiera joder venga vamos aquí para adelante vamos a la parte de atrás para la parte de atrás por detrás delante huli aquí para adelante venga vamos vamos pipa pipa venga que esto me lo pongo en un pipas ya me quedan más que si no me mato la línea 5 la última línea aquí del skin y ya voy a poner aquí a a montar unos cuantos trenes aquí vamos a poner aquí las cinco líneas a la vez a ver pero como es lógico eso será cuando termine la quinta línea venga ahora para otro lado ahora para abajo ahora para adere upi venga para allá a ver si no me mato un poco de suerte no te mates no te mates ala para arriba ahora vamos al otro muñón rookie rookie bueno vamos a la hombrera del muñón por aquí y para adelante venga atravesamos todo el mogollón este como se puede perfectamente apreciar aquí quizás es pupi 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 esta la verdad que esta es una de las más largas hasta ahora yo creo que es la más larga luego la última me voy a meter hacia el cogote como ya sabéis o sea que se va a tener que subir más alta todavía venga para acá para acá para acá para acá ya no le queda mucho pupi voy pa'lante 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 venga pingüazo voy a pingüí que montón de raíles macho que pasada ala para abajo venga 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 ala 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 pupi tuki tuki más para abajo ya terminamos aquí lo tenemos ahí hasta el final ya pues a la palana y ahora como digo vamos a arronarlo un poquito la ponemos luz ya tenemos la cuarta línea a terminar echando leches pipi pipi cuidado venga para allá venga buscarse el suelo mira aquel botones aquí de la piedra lunar esta que tengo puesta aquí verde terlaHu línea 2, aquí pegamos un pingüacín y ya estamos aquí, la dejamos cerrada, raca y raca ron, hasta aquí, ole, andando, que bonito, que bonito, que bonito, nuestra piedra lunar está aquí, está goteando ahí, yo no sé que es lo que gotea, que chulo, bueno como digo voy a donar todo esto, con el cofre vender, vamos para abajo, vamos lo tenemos aquí, esto no va a hacer la función que va en el cofre, no voy a meter nada ni nada, venga, esto me ha pasado muchas veces, raca, bueno, bueno, venga, descontrol, vamos a romper, vamos a pegar aquí un montón de cofres, con las nubecillas, joder, me ha hecho descontrol total, un poco todo lo que no quiero romper, con las nubecillas digo yo, el confeti este mola, que sale aquí flotando, mola mucho, aquí, papás, venga, bueno, muy bien, así va a ser un rato, como sabéis esto, hay que ponerlo, dándole toquecillos, porque en cuanto lo doy encima, pip, pasa esto, rugi, o sea que me va a pasar unas cuantas veces, rugi, a ver, tú por aquí, aquí vamos a hacer lo mismo, rellenamos esto con cofres, raca, vamos a ponerlo mejor, venga para atrás, venga para atrás, venga, hola, venga, mira el ojete que lleva ahí, adelante, aquí vamos a tapar también esto, raca, bueno, vamos a ir para arriba, vamos a subir, tengo que ir a alguien de lado, sin darle, venga, papas, papas, tengo más remedio, voy a ir poniéndolo de un uno así por, adelante, arriba, igual no me puedo poner de frente para ir más rápido, pero bueno, hola, mira, bueno, bueno, lo que me faltaba, encima tengo el botón, chiljungi, por lo que me faltaba ya, hola, venga, para acá, esto parece que tardo mucho aquí, pero esto es un pispás, un ratinín, venga, vaya un rollo, aquí le meto al ojo, al ojo de Ender, me cago en la leche, otra vez, venga, otro, vamos para allá, me cachis los menes, a ver, bueno, me va a traer cola a mí esto, macho, de haber puesto aquí el cofre, una leche, no problem, venga, tira para acá, cuida que me dejo ese allí, raca, un ojete, mira este ojete mirando para allá, me da igual, me da igual, me da igual, aquí tengo que ir del lado también, porque como digo, bueno, el pollo, venga un pollo, vaya, ala, come los pollos, asados, jod, que descontrol de botón que tengo aquí, en el game pack, a ver, aquí, 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 pues está acá esta también, tela, se las trae, se las trae, que divertido, que entretenido, aquí pegando cofres, como un locuelo, tugi, 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 se me está haciendo de noche, como siempre, como no, como no, como no, como no, pasan los días, pasan las noches, que bien canto, que bien canto, que bien canto, pas, 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 pa acá, pa acá, venga, vamos al otro lado, y dejo este trapo ya, ponío, a ver, por aquí, por aquí, pas, pas, raca, raca, y el ojete como me mira, hay el ojo, que malo, que malo, que malo, que malo, aquí, por aquí, todo adornatela, que bonito va a quedar, va a quedar muy bonito, bueno, aquí, con las gominolas estas aquí flotando, moras, este por aquí, este por aquí, venga, para acá ahora, cuidado, no me deje huecos, no me deje huecos, swing, este para acá, el ojo me trae, sin cuidado, para donde mire, y no tiene más cojones, como tengo, ponerlo así, tiene más leches, por aquí, por aquí, por aquí, venga, venga, aquí, raca, 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 ahí está, pipip, ala, para abajo, bueno, este tramo lo tengo ya, terminado, ole, a ver, si no quiero meter nada, no quiero meter nada, los cofres los quiero nada más que para adornar, vale, por aquí, por aquí, por aquí, y aquí, ala, el tramito este ya está montado, ¿me han dejado ya un pegote aquí o no?, ¡upi!, ¡fuera, pa' fuera!, se me ha hecho esto de noche, mira, saltitos, nos da alegría, es que no me vuela esto, bueno, el tramo este está montado, vamos a ir hacia el otro lado, vamos a poner primero, vamos a cambiar el sol de lado, raca, ahí está, aquí, por aquí, bueno, aquí tengo que montar el, las placas solares, las vamos a poner ya, y esto lo que es la parte interior de la esquina va a ir de placas solares, como sabéis, pas, 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 que tampoco van a hacer nada, pero adornan, es chulo, a ver, esto por aquí, 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 y aquí, vamos a poner también este lado, como no, como no, como no, como no, como no, así, cuidado, quieto parado, quieto parado, quieto parado, quieto parado, así, ya está, cuí, ala, vamos a ponerlo para afuera, echando leches, vamos a seguir por aquí, tenemos aquí un buen tramo, vamos a montar, a ver, vamos a poner aquí más cofres, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, más ojetes, y aquí, aquí, ahí está, luego lo voy a poner de luz, para que se vea bien de noche, va a ser la antorcha, voy a mezclar la antorcha, que le voy a poner donde estén las rampas, por la parte de abajo, bueno, luego lo veréis, y voy a mezclarlo también con la, con el bloque de luz, voy a ponerlo como en esta parte de aquí, que está recto, lo pondré debajo de los raíles, así salteado, para que se vea bien de noche un poquito, porque no voy a ponerlo en los laterales, tengo que quitar aquí los cofres y tampoco quiero. Me estropea el diseño, bueno, ahora lo veréis, cuando termine de poner esto, me lío con lo otro, maroto, venga, para acá, para acá, para acá, aquí tengo otro tramo prácticamente terminado, plas, encima de los hombros no voy a poner nada, bueno, lógico, ahora pasar por ahí encima y ya está, voy a poner aquí, fui aquí, vamos, venga, que he pillado tranquilo, corre, vamos, 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 no te pares, ayer con un poco de suerte no me falla el botoncito, hito hito, bueno, no sé que esto está montado en un bypass, aquí, aquí, hasta aquí, venga, para el otro lado, mira el careto que tengo, mira el pedazo de cabezón que le hice al sting, uy, si no me deja espacio para ir por dentro con los trenes, poner la línea, tengo que hacerle un pedazo de cabezón que no veas, un perolo del 8, a ver, por aquí, por aquí, este pedazo recta, para acá, ojalá, para arriba, venga, 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 este tramo tal vez me lo pongo en un bypass, Oxx, Demby, muy bien, venga, a ver, que estoy por aquí, chiquitadín aquí, 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 vamos para el otro lado, venga, al andando, en un bypass como no, como no, echando leche a esto, ya ves tú. Paz, venga, para allá. Tuki, 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 tuki. Joder, qué manera de poner bloques, macho. La cantidad de bloques que habré puesto ya en la maqueta. ¡Mamma mía! Bueno, la cantidad de bloques que puse cuando empecé en la montaña rusa. Ahí me lié, pim, pam, pim, pam. Por aquí, por aquí. Esto lo tengo que tener montado. Raka. Pa, 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 pa. Bueno, a la línea 4 esta le queda ya más poquito. Venga, para acá, para acá. El trocillo este. He montado. ¡Huli! ¡Hala! ¡Hala, para allá! Va a quedar lo chulo esto, eh. Mola, 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 mola. Caracola. A ver, vamos para acá, venga. ¡Hala! Vale, hay que bajar hasta abajo ya para empalmarla. Para empalmarla. Venga, para acá, para acá. Ole, 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 ole. Curvaca. Ahora sí que viene alguna cuesta. A ver, a ver, a la gente este mirando para acá. Anda, mirando para adelante. Al frente Aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Se va a Madrid Esto va del tirón Venga, va, va, va Venga, 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 no te pares Dale, dale, caña, vámonos, vámonos Vuelta acá Aquí, vámonos ¡Huli! A ver lo que tarda tú En hacerse de noche esto otra vez Los diez minutillos Que se tiran aquí de día y de noche Pues se pasan echando leches A ver, por aquí Aquí Y por aquí Venga Andando, si ya llego al suelo Prácticamente No falta nada, ya no falta nada Voy a ver tú ahora cuando me suba El cogote con la otra línea Las pedazos cuestas que voy a tener que hacer aquí Ahora veremos a ver por dónde me meto Aniceto Por aquí Esto va echando leches Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Ahora más abajo, venga Va a molar aquí Cuando ponga las cinco líneas a funcionar aquí Va a molar esto tela Marinera Por aquí, por aquí, por aquí Ya estoy aquí en el suelo Cuidado Quito, paradol Quito, quuito, paradol Bueno Ya está, ya está Venga, vamos, vamos, vamos Aquí tengo que hacer zanja ¡Huli! Aquí Vamos a hacer aquí unos huecos A ver Por aquí Aquí me va a quedar la línea cinco Cuando la empalme aquí Para salir por este lado Le dejo aquí más poquito espacio Pero no problem La tiro directamente Cuando se ha caído por aquí La tiro rápidamente por la derecha La me va a salir y ya está No pasa nada, no pasa nada Será por espacio A ver, por aquí Ole, venga A ver Aquí otra vez Aquí otra vez ¡Ay! No, ahí no ¡Upi! Ole ¡Hala! Ya tengo una de las partes Cuidado Aquí Vamos a hacer la zanja aquí Vamos a poner primero aquí Y vamos para arriba Venga Aquí nos cargamos esto Y para el otro lado Como no A ver, esto por aquí Ahí está, güey Flash Venga Bueno, deja huecos No me dejes huecos No me dejes huecos ¡Uli! Bueno, verás Tú ya empezamos aquí Con el descontrol Pues bueno Malo Aquí, venga Esto es como cuando jugabas antes Cuando jugabas al pinball Que hay veces que te sale la bola buena Te lías y no paras Y parece que tienes la máquina a controlar Y cuando te sale la bola mala, macho O las bolas malas Que empiezan a ir con las echando leches Pues esto pasa igual Bueno, vas poniendo aquí Bloquecitos Y cuando vas con el truquillo aquí Tranquillo Que has cogido el feeling pa, 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 pero de repente joder, macho, empiezan a fallar por todos lados no sé qué coño pasa pero así es venga, vamos para arriba, ya estamos en marcha para arriba, curri, curri, curri por aquí, por aquí, por aquí venga, venga ahora tengo el feeling corre, 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 antes de que me empiece a fallar el botón, mira, caguemos aquí bestialmente venga, para acá, para acá tuki, 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 para acá venga, más para arriba vamos, 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 vamos venga ahí, ahí cual el tirón, más más que no paro hasta que me llegue arriba no me paro vamos, 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 curri, curri he pillado la carrera curri, 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 curri así venga, aún sin parar que me voy de vareta y por aquí esto lo tengo ya, macho, que velocidad que he pillado chiqui, chiqui ole aquí, por aquí, por aquí, por aquí ya no me queda nada ya no me queda nada no me queda nada ahora como te digo voy a ponerle luz un poquito que eso va mucho más rápido y ya tengo terminada esta y me voy a directamente a la quinta línea y última venga, para acá, para acá ala, para arriba vámonos, para arriba otra vez venga vamos, aquí voy a toda leche ya, voy como loco ya que voy a terminarla curri, curri, curri venga, 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 venga ahí va pues ya está cuidado y justamente se me ha hecho de noche como no no, mira, pues justo voy a empezar a poner antorchas ahora a iluminar esto ole a ver, cuidado que no quiero guardar nada que no quiero guardar nada a los gente vamos a poner un minuto para acá ole bueno, 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 bueno ahí está termina como mola como mola un pedazo bicho que he hecho aquí vamos a poner un poquito de luz a esto echando leches y lo dejo terminar venga, vámonos para allá a ver, como digo voy a poner antorchas en lo que es la parte de aquí abajo lo que son las subidas y las bajadas aquí esto parece bueno, parece no ilumina poco pero bueno, algo se va a ver seguro no quiero poner los laterales como siempre aquí y quitar ningún cofre para que se quede todos los laterales rellenos de principio a fin aquí y aquí lo que es la parte recta esta que voy a poner el bloque de luz como está mandado a ver sí, pues aquí la antorcha una leche y como digo no quiero romper eso va a ser lo mejor poner aquí el bloque de luz pues fijaros aquí esto sí que se queda iluminado esta parte de aquí no poquito a ver vamos a coger el bloque lo que tenemos por aquí a ver a ver que siempre me pasa igual aquí quitamos la mierda esta y colocamos esto aquí venga vamos a poner los salteados aquí de vez en cuando unos pocos a ver este lo acoplamos aquí el rail no se me va a romper ahí como estoy con los flotantes se queda aquí un poquito así uy, qué chulo, qué bonito uy vamos a poner aquí unos cuantos salteados aquí es con esto suficiente y esto se queda iluminado bien, bien iluminado aquí ponemos otro por aquí vamos a poner otro más aquí aquí le pego otro más aquí también aquí vamos a poner la antorcha ya así ahí aquí aquí y en el suelo ponemos otra aquí raca aquí vamos a poner también seis antorchas aquí mirad y aquí a la puerta ponemos otras dos y andando ese tramo iluminado o hasta menos ilumino echando leches como veis aquí se ve perfectamente ilumina menos que si lo ponemos así lo pusiéramos al lado pero bueno se ve de sobra va a sobra va a sobra venga vamos para el otro lado y vamos a hacer aquí lo mismo veis aquí no se ve se ve un poco la línea pero no se ve mucho ahora se va a quedar con esto de la leche a ver vamos a pegar aquí uno para acá aquí vamos a entrar hacia allá paz placa ahí vemos otra paz en el esquinazo quiero meter este bloque para acá en este esquinazo otro ahí va cuidado así esto ya está montado e iluminado no tengo otra línea más por aquí con eso es suficiente vamos para allá veis ya te digo se ve se ve se ve se ve aquí que pongo aquí no pongo nada de momento vamos a seguir por aquí aquí le pegamos este y aquí le pegamos este aquí esquinazo toma a ver aquí otra por aquí uy que no llego que no llego que no llego aquí le pegamos pegamos otra aquí pegamos otra y aquí aquí pegamos alguna torcha aquí mismo un tolmé aquí lo vemos otra ahí está quinazo y aquí cuando le pegamos uno por aquí le pegamos dos y este aquí andando ahora te digo que se ve más bueno faltaba ya que no se viera nada para que se viera menos entonces para que coño pongo yo esto a ver este por aquí tú por aquí tú por aquí acá ahí aquí vamos a poner una torcha como no más buena cuesta esta la cuesta San Vicente cuidado aquí pegamos otra vamos a poner aquí los cubos unos bloques a ver a ver cuidado ahí aquí aquí ponemos otra cuidado voy a ver tengo montado esto estoy casi abajo y hay todo me voy a poner echando leches con la última y quinta línea pero ya voy a poner en marcha aquí las cinco líneas con los trenes echando leches a ver a ver este por aquí en la esquina también le meto otro aquí mirando para allá así aquí pegamos otra venga así bueno pues he terminado ya lo tengo terminado se ha acapado se ha acapado así muy bien por aquí ahí está ya estoy prácticamente en el suelo aquí ya ha llegado ha llegado ya estoy aquí ya ha venido aquí con el suelo ponemos otra barraca y aquí con el suelo pues eso venga aquí unas cuantas altorchas pas aquí en el esquina ponemos otra en este esquina otra no me voy a poner por aquí porque lo que me va a estar para sacar esa línea para acá bueno luego si tengo que retocar lo que sea lo retoco y se acabó aquí ponemos otra a ver le ponemos aquí la puerta pas aquí está y ya está yo creo que he terminado ya pongo aquí otra venga y ya está terminado acabado como mola que chulo que chulo chulo virulo esto va quedando que la leche en cuanto termine la quinta línea ya vais a ver bueno vamos a dejar aquí nos vemos en este capítulo no perdáis sed buenos adiós no perdáis no perdáis